Así es, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos desde la capital antioqueña donde como ya es costumbre la familia del ciclista de 26 años Rigoberto Urán se reúne para celebrar sus triunfos. En esta oportunidad no fue la excepción luego de que compitiera en una de las carreras más importantes del ciclismo y defendiera su segundo puesto de la clasificación en el Giro de Italia 2014. Desde la distancia la mamá y la familia de Rigoberto Urán con bombas, pancartas y consignas celebraron su actuación en la última etapa del Giro de Italia 2014 en la que defendió su segundo lugar en una de las más importantes competencias del circuito ciclístico mundial. Sí, desde que empezó el Giro estamos muy contentos porque este muchacho desde que empezó ha hecho un buen trabajo y todo y súper bien, dándole gracias a Dios que terminaron hoy y muy bien, aliviadito, sin ningún trompezo, todo muy bien, gracias a Dios. No, Rigo es un ejemplo a seguir, él siempre ha estado con nosotros, o sea, no tenemos queja de él, Rigo siempre ha estado en las buenas, en las malas, él nunca ha cambiado, él siempre ha sido el mismo. Lo más importante para la familia es que conserve sus energías, condiciones físicas y de salud. No, pues que se maneje bien y que va muy bien, yo lo más que le pido es a la Virgen que lo socorra y lo favorezca de todo mal y peligro, muy contentas, muy felices. De esta manera Urán de 26 años repite el subcampeonato y se convierte en ejemplo para las futuras generaciones. Segunda vez por año consecutivo que estamos en el segundo puesto y eso es muy bueno para Rigoberto y para Colombia y para la familia. En su casa de Medellín lo esperan con ansias para recibirlo como se merece, como todo un campeón y con su comida favorita. Y doble triunfo celebra el departamento de Antioquia, no solo con Rigoberto Urán, también tenemos a Julián Arredondo, campeón de la montaña y oriundo del municipio Simón Bolívar. Información desde la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia. Andrea Restrepo, Cable Noticias, está en la noticia. Gracias. 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 Gracias.